A ver, nos habíamos quedado con, tengo otras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, pero nos habíamos quedado con una pregunta para los televidentes. Hablábamos de dos economistas y políticos también, de alguna manera, que están en contraposición, que son Keynes y Hayek. Hayek escribe un libro muy interesante que se llama Camino de Servidumbre, donde él explica que cuando uno pierde las libertades económicas, termina por perder las libertades políticas y todas las demás libertades. Algunos sospechan que aquí se está haciendo a la población más dependiente de los planes del gobierno y que, por lo tanto, vamos camino de esa servidumbre que habló Hayek. ¿Eso es exagerado o puede ser, en cierta medida, cierto? Pues mira, no, porque hay un plan muy importante que son las monedas de Banco Central, que quieren imitar un poco a las criptomonedas, ¿no? Que ha habido mucho debate, porque el gobernador ha dicho aquí en la Florida que eso no van a venir. ¿Qué es lo que pasa? Esas monedas digitales de Banco Central, que es como se llama la traducción en español, lo que quieren hacer es imponer, primero, eliminar el cash, es decir, que no tengamos que hacer cash. A mí ahora mismo me deposita la Universidad de Miami mi salario, puedo ir a mi banco, saco mi dinero y me lo gasto en lo que quiero y nadie tiene por qué saber si voy o si vengo, ¿no? Esas monedas digitales de Banco Central acaban con esa independencia monetaria de la persona. ¿Por qué? Porque te depositan tu dinero y ellos van a saber a quién pagas, a qué compras, cuándo. O sea, es como mucho más allá de la tarjeta de crédito. Hay mucha gente que dice, bueno, pero si yo tengo la tarjeta de crédito. Pero bueno, la tarjeta de crédito es, en cierta manera, privada. Tienen que pedirte que tú entregues, digamos, tus estados financieros para saber en qué tú andas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que... Pero si controlan directamente la moneda, saben exactamente... Y además que no tienes otra opción. No tienes otra opción. Entonces, eso es muy peligroso porque eso es como cuando yo siempre te he dicho aquí que uno de los mayores problemas es que nos quiten el transporte, nuestro coche, ¿no? El capitalismo se liberó. El capitalismo aumentó cuando la gente tenía libertad de movimiento. Cuando tú podías coger tu coche e ir a trabajar donde a ti te diera la gana y no donde te llevara el busito, ¿me entiendes? Entonces, que te quiten el dinero, ese poder tuyo de sacar 100, 200 dólares y de pagar o como tú quieras, eso es el final de la libertad monetaria, ¿no? Ya hemos visto que en China lo tienen. China ha sido el primer país que ha impuesto lo que es el yuan digital, pero estamos hablando de China. La señora Lagarde en Europa ya también está diciendo que la idea del euro digital está muy avanzada. Y aquí también ya ha salido la señora Yellen diciendo que están trabajando en este sentido, ¿no? Como todo el mundo está enamorado de la idea de la criptomoneda, que es otro animal financiero y económico completamente distinto, todo el mundo quiere tener cripto, cripto. Se asocia que la criptomoneda, el bitcoin, el exibio, en el que tú quieras, es igual que esta idea de la moneda digital de Banco Central. No es lo mismo. La cripto, si algo tiene, es total independencia y total opacidad, ¿no? Y esto es todo lo contrario. Van a saber absolutamente todo de nosotros. Qué horror, ¿no? Estamos 1984 en el 23. Bueno, hay gente que lo ama y que está deseando que venga, pero yo creo que la gente... O sea, hay que mirarse, como yo digo, la letra chica, ¿no? De lo que viene adjunto a este invento financiero que suena muy atractivo, pero que tiene una parte peligrosa. El señor Powell reconoce que la presión inflacionaria sigue siendo alta a pesar de esta subida de intereses. Habla de que nos queda un camino largo y accidentado. Veamos. El señor Powell reconoce que la presión inflacionaria es 3.3% por este año, 2.5% por este año, y 2.1% en 2025. El proceso de obtener la inflación de desplazamiento de 2% tiene un camino largo y es probable que sea romper. Yo le creo a él más que a la señora Yellen, del secretario del Tesoro, que, ¡ay, no sabía que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro! Me parece asombroso, ¿no? Sí, aunque yo, como digo, esto es un poco lo del Quijote, largo me lo fía, ¿no, señor Sancho, no? Está hablando del 2025, bueno, usted que lo vea de aquí al 2025, pero lo que sí está claro que él quiere llegar a lo que es el mandato de la Reserva Federal, que es bajar la inflación a lo más cercano posible al 2%, ¿no? Y en eso está, y la inflación, el problema que estamos viendo es que ha cedido la inflación de cosas superfluas. Nosotros hemos hablado aquí, han bajado las raquetas de tenis, han bajado los coches de segunda mano, pero no todos los días nos compramos una raqueta de tenis ni un coche de segunda mano. Todos los días nos compramos huevos, leche, carne, pan, ¿no? Y eso, que es la inflación subyacente, el core, ¿no?, la base, eso es lo que no termina de ceder. Si bien ha cedido un poco lo que es todo lo que tiene que ver con inmobiliario, con los alquileres, sobre todo que estaban desfasados en el tema de la pandemia, eso parece que ha cedido, pero la subyacente, lo que es la comida, lo que es la energía ha bajado un poquito, es que no cede. Y eso es lo que nos tiene bastante afectados. A ver, volvemos al tema de Keynes, que digo que he empezado a revisarlo, es que me maravilla, porque los keynesianistas, que podríamos decir, para si alguien no lo entiende, es una suerte de socialismo económico americano, para decir un estereotipo, ¿no?, interpretan que no podía haber inflación y recesión a la vez. Entonces, yo me pregunto, ¿podríamos ver o ya hemos visto en el pasado inflación y recesión a la vez? Bueno, nosotros aquí lo hemos hablado, la estaflación, nosotros hemos hablado que es el proceso en el que vivimos, concretamente en los primeros seis meses del 2022, acuérdate que nosotros aquí hemos, yo he venido aquí a hablar contigo de primer cuarto del 2022 negativo 3.2, segundo cuarto menos 1.6, eso es una recesión, eso es un crecimiento negativo, y teníamos una inflación del 8, o sea, que se puede tener, eso se ha dado ya, se dio en los Estados Unidos allá por 1980, uy, qué largo me suena, 1980, ¿no?, que teníamos esta inflación y la hemos vivido, y ese es el peor... Fue durante el gobierno de Carter. Y ese es el peor problema económico, porque a ver cómo tú controlas los dos problemas más importantes de la economía, que es la recesión... Cuando bajas uno, te sube el otro, cuando entonces tratas de bajar este, es un... Siempre digo que es la economía en ese sentido, es como, creo que he puesto ese ejemplo aquí antes, es una pelota que no está inflada del todo, y que cuando la agarras por un lado se te hace una bola, cuando tratas de quitar la bola, y aquí está pasando eso. Me da la impresión, como observador, y usted como experta me dice si hay algo de cierto, que podría llegar el momento en que se suban los intereses y la inflación no baje lo suficiente y sí provoque recesión, que es lo que estoy tratando. Claro, es lo que estamos viendo, ¿no?, que estamos ahora mismo ya, yo creo que en el 5%, cuando han subido ya automáticamente en la noche, como que se ajustan todas las tasas, y yo creo que ya estamos en el 5%, tendría que mirarlo, porque creo que ya estamos en el 5%, estamos en el 5% y tenemos la inflación al 6%, entonces, claro, ese es el problema que hay, que sigue, entonces, pero todavía no se nos ha parado la economía, porque es que esto de la recesión, en muchos aspectos, como aquel que gritaba que viene el lobo, que viene el lobo, nosotros venimos aquí diciendo que se va a parar la economía, y es que todavía no podemos decir se ha parado, porque es que el señor Biden ha tenido un segundo, un final de 2020 bastante positivo en lo que es crecimiento real, ¿no?, y todavía el desempleo le ha subido un poquito, el 3.6%, ¿no?, entonces, y también hay parte de los Estados Unidos que está muy afectada, muy afectada, y después tenemos un Estado como la Florida, que ha sido un Estado bollante en los últimos meses, entonces, está todo como muy desencajado. Sí, porque el país no es un todo, es un mosaico de muchas cosas. ¿Qué nos espera a corto plazo? Las vacaciones, ¿la organizamos? Choc, ya, me quiero ir de vacaciones, porque... Bueno, ahora lo que tenemos que ver es que se calmen los mercados, ¿no?, con todo este rollo que hemos tenido de los bancos, ¿no?, de unos bancos muy centros. ¿Esto asusta a los bancos? Esa es la pregunta, porque veo que los europeos decidieron no subir las tasas de intereses hoy, vamos a estar tranquilos para no asustar a los bancos. ¿Esto va a asustar más a los bancos? Ya asustó a la bolsa hoy. Bueno, es que ahí está la doble contradicción, porque es que en los Estados Unidos están haciendo una cosa que no están haciendo en Europa, ¿no?, la señora Lagarde, y es que aquí nos han subido los intereses, pero a la misma vez resulta que el Tesoro y el mismo la Reserva Federal están dando dinero a diestra y siniestra para mantener. Entonces, seguimos a la misma... Si es como que tú tienes una herida, te pones una pomada, pero después te vuelves a dar... Te vuelves a dar. Y sigue, ¿no? No tiene sentido. Y sigue, porque están apuntalando los bancos. ¿Dónde tú has visto que normalmente tenemos el FDIC, que tú lo ves, que son 250.000? Es que ya han dicho que van a dar dinero a todo el mundo. Discúlpeme la producción, que sé que tenemos que ir a corte. Hay una pregunta fundamental que se me queda. Yo no sé si es más bien para, a lo mejor, para alguien de la banca, pero están diciendo que el gobierno va a garantizar todas las cuentas de todos los bancos. Y mi pregunta básica es, ¿hay dinero para eso? Bueno... ¿O eso es un bluff? Bueno, hay dinero siempre y cuando lo impriman, porque es que lo van a imprimir. Pero si salen a salvar todas las cuentas, la inflación va a llegar a 30. Pero claro, aquí hay una cosa. Aquí hay un fondo que es el FDIC, que todo el mundo que va al Banco B, 250.000. Ese dinero viene del dinero que los propios bancos ponen en una piscina de dinero para caso de esta situación que ha pasado. Para salvarse entre ellos. Para salvarse entre ellos. Hombre, esto no es ilimitado, esto tiene un límite. No, pero es que ha llamado, ha salido la señora Yellen, Irene O'Pau, diciendo que no, que no, que aquí los no asegurados, que están tranquilos, que si hace falta aquí nosotros le damos... A mí eso me parece una mentira del tamaño del Empire State. Bueno, lo que pasa es que hay mucho riesgo moral y hay muchos bancos zombis, ¿no? Fíjate, como políticos están haciendo bien, que es tranquilo, no pasa nada. Pero sí pasa. Sí pasa. Como diría Galilei, pero se mueve, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por haber estado acá. Ojalá nuestros pronósticos no se cumplan y que estemos totalmente equivocados. Lamentablemente, la doctora, desde el primer día que llegó aquí, no se ha equivocado ni una sola vez. Así que ahorrar para lo que sirvan los ahorros. Cuando regresemos... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.